El Ponce Guayama El Ponce Guayama El Ponce Guayama El Ponce Guayama Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. De Ponce, Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. De Ponce, Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Golpe de bomba, mulato, que se sienta esa bomba. Ajá, que se sienta. Golpe. Dale golpe, José Luis, que esto está bueno. Dale golpe. Dale golpe. Ja, ja, ja. Golpe. Le ponte a Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Le ponte a Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Le ponte a Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Le ponte a Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Le ponte a Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Le ponte a Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. ¡Dale, Joppa! ¡Dale, Joppa! ¡Dale, Joppa! Le ponte a Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Le ponte a Guayama, cuántos días yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré.